King Magnifico es, you know, a demagogue a somewhat of a dictator who hides behind smiles and charm and very soon turns out to, he reveals his, you know, desire to hoard everybody's wishes and rule with an iron fist only to be in great Disney fashion, you know, beaten in the end. Wish resalta la magia de Disney, como se comentó, y esta idea de que los sueños se hacen realidad y aparte este es un tema que hemos visto antes en muchas películas de Disney, pero creo que esta vez es parte central de la trama como tal, y en medio de todo eso comentabas que se encontró un elemento humano en medio de toda esta magia, para ti cuál es ese elemento humano dentro de Wish que la hace una experiencia conmovedora. Bueno, yo creo que el elemento humano este, viene de todas las personas que han colaborado para crear la historia, no, porque esta película fue creada como una carta de amor para Disney, no, porque todos los que trabajamos ahí somos fans también, no, y este, y significa tanto para nosotros y es una gran responsabilidad también, entonces yo creo que ese es el aspecto humano, este, talento como Jen Lee, que es nuestra directora creativa, que fue su idea, empezar a encontrar una, una historia original que celebrara de una manera elegante y filosófica lo que significa Disney, que es alegría y esperanza. En este cachito de película que vimos, me pareció que Asha es un personaje muy interesante y eso que se lo vimos un poquito, creo que es una chica obviamente optimista, idealista y con una voluntad muy fuerte, pero de pronto se encuentra con que pues no todo es color de rosa en el mundo, ¿no? Y creo que ese es un aspecto muy, muy importante de resaltar porque, no, creo que la película a lo mejor tratará un poco sobre, sobre que sí, la convicción y la voluntad son importantes para alcanzar tus sueños, pero que no es lo único que cuenta a la hora de, de intentar conseguirlos, ¿no? ¿Qué otro aspecto crees que hace a Asha un, un personaje inspirador más allá de esa buena voluntad y esa convicción? Yo creo que es, es alguien que no se da por vencida, que, que le importa su comunidad y su familia y tiene, es una historia de amor porque Asha ama a su familia y ama a su comunidad y está dispuesta a hacer lo que sea para poder, este, hacer lo que es bueno para ellos, ¿no? Este, y también es un personaje muy divertido. Asha es distraída, Asha es alegre, Asha es chistosa, Asha es todos nosotros, porque todos nosotros tenemos un deseo y podemos perseguirlo o no. Tú eres su rey más atractivo y amado. Es verdad, soy un rey muy guapo. Asha es chistosa. We will soon see you, Brian, bring King Magnifico to life in the Wish movie, where your character will also have several musical numbers. What do you think was one of the biggest challenges in that musical sense with this movie? Singing. Singing is hard to do well and especially when you're singing against such incredible talents like Ariana and Victor and the rest of the gang, with such incredible people like Chris and Fawn directing and Jennifer writing, Julie and Ben creating the original songs. It's a hell of a team behind the camera and I just wanted to add my part to it and do my best. Also in this Disney film, you will give life to the villain of the story. A man who at some point feels vulnerable when he sees that he's not the only one who can fulfill or take care of the wishes that people ask for. In your own words, how would you describe King Magnifico? King Magnifico is, you know, a demagogue, somewhat of a dictator who hides behind smiles and charm and very soon turns out to, he reveals his, you know, desire to hoard everybody's wishes and roll with an iron fist only to be in great Disney fashion, you know, beaten in the end. Puedo hablar, estoy hablando. No creí que mi voz fuera tan grave. Comentabas ayer que el equipo de producción y el staff hizo un timeline de todas las películas de Disney para mapear qué cintas, qué historias iban como a moldear un poco Wish, ¿no? En ciertos aspectos. ¿Qué sensaciones les dejó a ustedes redescubrir todas estas historias, no? Son 100 años de películas. No, pues este... En un momento imprimimos imágenes de todos los 61 clásicos de Disney y de los cortometrajes y estaban en un cuarto, ¿no? Y ahí es donde empezamos a construir e idear la película. Entonces era inevitable que pudiéramos tener el ADN de cada una de ellas y que nos inspiraran. Algunas de manera directa, otras de manera indirecta, pero lo puedes ver y lo puedes sentir y es palpable, ¿no? Porque todas estas películas son de magia y de esperanza, que es lo que significa Disney para todos nosotros. El rey tiene los deseos en el castillo. Nunca los va a devolver. ¡El poder! Este es uno de los películas que ha hecho Disney 100 aniversario de este año. Y, por varios años, hemos visto muchos de millones de películas en películas. ¿Alguna de ellos inspiras a traer Kim Magnífico a la vida? No en particular. Yo solo grew up, como niño, watching a lot de Disney, obviamente. Anything from Jungle Book, a Lady and the Tramp, a Little Mermaid, y... The list goes on and on. I grew up with these just as much as anyone else, so... I wasn't inspired by one, I guess I was inspired by all, really. Hay que liberar los deseos y regresarlos al pueblo. Tengo un plan. Which is days away from its premiere, and critics are already positioning as Disney's next animated success. Personally, what do you like the most about Participate in this movie? I love to be a part of a film that has a great message. Love to be a part of a film that's a really communal film, it's meant to be seen in theaters by kids of all ages together in a group instead of at home. It's got incredible visuals, incredible music. It's just a really nice package of A-plus craftsmanship, and it's a pleasure to be involved. such a few moments, At that point, I'd love to be the audience of the stars. Shout out to my kids of all ages! The Wizard of the Earth is so bilateral.